Crecen los rumores en las redes sociales de que Bad Bunny es gay y que pronto saldrá de Closet luego de que en un concierto bailó o perrió con un macho en tarima. Maluma se va de una entrevista luego de una pregunta incómoda para él. Alcángel anuncia su retiro y habla de su nuevo disco. De esto y otras cosas vamos a estar hablando aquí. Así que sin mucho preámbulo vamos a comenzar. Seguimos acercando. Ahí ven a Bad Bunny bailando en la tarima con un chico macho masculino. Todos vacilando, perreando frente a frente. Se saludan, terminan. Y debido a esto han crecido muchos rumores. Vamos a ver que son los comentarios que dice la gente, que especula la gente por aquí. Dice por aquí una chica. Dice, vamos a acercar, vamos a acercar. Y aquí estamos suficientes cerca. Dice, ese no es el ídolo que conocí. Otra chica dice, sin comentarios. Otro muchacho pone emojis de vómito y repulsión. Otra chica escribe payaso. Entre otras cosas que se comentaron ahí en ese video de Bad Bunny. Vamos a ver. Vamos a escuchar a Maluma. Qué fue lo que sucedió en esta entrevista. Que Maluma abandonó esta entrevista. Se llama señor. No, I must ask you, Shakira and Dua Lipa refused to take part in this World Cup due to the bad records of Qatar regarding human rights. And obviously people think what? Maluma, don't you have problem with human rights violation on this country? Yeah, but it's something that I can't resolve. I just came here to enjoy life, enjoy soccer. The party of soccer is not actually something that I have to be involved with. I'm here enjoying my music and beautiful life playing soccer too. But can you understand just people who are going to say that by the very presence of you here, you're like helping whitewashing. I understand. Do I have to answer that question? You don't have to answer. I should run on specific things. I have to be a teacher. Okay. No, but I'm just asking that people are going to ask. You don't do that. What's the problem? I mean, I'm rude. Why I'm rude, Maluma? I don't think. I think that this is what people say. It's what people think. You know, I must ask you. I'm shocked. del mundial aparente alegadamente un país árabe entonces pues un entrevistador allá parece que hay un problema donde donde supuestamente murieron más de seis mil personas en la construcción de ese estadio y parece que Shakira rechazó Cantalai Dua Lipa rechazó Cantalai por el problema que estaba sucediendo no sólo de las personas que murieron sino porque se están violando los derechos humanos porque las mujeres no pueden opinar en ese país entre entre otras cosas básicamente que que están sucediendo y pues Maluma se incomodó con ese comentario y se fue lo dejó lo dejó pegado Maluma lo dejó pegado y punto tú sabes no le gustó y le dijo tengo que contestar esa pregunta o sea como que qué es esto qué clase de entrevista es esto miren la cara que pone Maluma Maluma pone una cara ahí como de como de pocos amigos y se larga la arranca y se va y deja el entrevistado el pegado sobre la pregunta que que si tenía que hacer esa pregunta si tenía que contestarla le dijo no pero eso la gente se está preguntando así que no sé deja tu opinión Maluma fue a cantar Maluma fue a hacer su show yo entiendo que es una situación difícil donde quizás depende de la manera de pensar de los del artista va a ir o no va a ir pero es como él dice no tiene no hay nada que él pueda resolverlo o no pueda resolver ahí él está contratado siendo parte de parte de un show pues está aceptando su dinero pero no todo el mundo aquí el problema es que se espera que toda la humanidad que todo el mundo piensa igual que todo el mundo esté de acuerdo con con siempre con con la masa con todo y no es así el tipo puede estar la de él y tú sabes pues está haciendo su su chavo viendo su vivir viviendo su vida no hay nada que realmente él pueda resolver y eso yo lo entiendo pero deja tu opinión si tú bien si tú vienes algo diferente vamos por aquí vámonos con alcángel estoy trabajando en mi álbum ya lo entregué se llama señor santos it's a trap album there's no commercial music at all no reggaeton no nothing no es una i'm talking i'm saying some deep no pero pero yo estoy loco por retirarme porque ya está bueno no es que bueno estar en tu casa mirando para el techo sí es muy bueno no yo como que no iba a trabajar porque mira uno de los talentos más grandes de la república dominicana es parte de mi compañía y se llama Chris Lebron no pudo estar aquí cantando hoy en día su canción que tiene junto a romeo porque en el consulado me la están poniendo en china para darle visa tremendo artista apto para representar a la república dominicana en tierras internacionales escucharon alcángel que dice que está loco por retirarse ya porque ya está bueno alcángel ya ha hecho su carrera quizás nunca llegó al nivel élite de nivel daddy yankee eh nivel don omar pero si estuvo por ahí eh bastante cerca y todavía tiene break todavía tiene 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 break pero hay muchos exponentes mucha competencia ahora mismo pero parece que él ya quiere ejercer más como en una vida de productor porque él tiene un artista dominicano que se llama bien el apellido que se llama Chris algo y bien talentoso el chamaco talentosísimo el chamaco tiene muy buena muy buena voz el chamaco canta o sea no es como un rapero el chamaco canta como tal pero nada eh deja saber qué opinas de las ganas del retiro de alcángel y veremos qué sucede a lo mejor este pues él se tira para atrás un poquito pero va a seguir ahí tras bastidores básicamente haciendo el papel que hizo la madre de alcángel eh por mucho por mucho tiempo también nada esto fue todo por este video así que nos vemos la próxima este es Peter Falcón siempre ready nunca in ready deja tu comentario recuerda seguirme en todas las redes sociales estamos en TikTok estamos en Facebook estamos en Instagram estamos por todos lados así que no olvides suscribirte chequeamos nos vemos la próxima siempre ready nunca in ready hablamos